Gloria a Dios, no meta la mano Gloria a Jesús, deje que el Señor haga lo que tiene que hacer Amén Gloria a Jesús, aleluya Cuando el pueblo del Señor al abadío, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor al abadío, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor al abadío, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor al abadío, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor al abadío, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor al abadío, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, hay sanidad, liberación Se siente la bendición, hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hermano no te canses, que adorara a Dios, porque en la alabanza está la bendición Hermano no te canses, que adorara a Dios, porque en la alabanza está la bendición Si la alabas tú, si la alabó yo, en este hermoso templo, caerá la bendición Si la alabas tú, si la alabó yo, en este hermoso templo, caerá la bendición Cae, 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 déjalo caer, si el Espíritu de Dios se deja sentir aquí Si esta obra es serio, nadie lo puede impedir, su demonio entra aquí Fuera, se tiene que ir, oh gloria a Dios, si esta obra es serio, nadie lo puede impedir, su demonio entra aquí Fuera, se tiene que ir, oh gloria a Dios, fuera, se tiene que ir Fuera, se tiene que ir, oh gloria a Dios, fuera, se tiene que ir ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se tiene que ir! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se tiene que ir! Cae, 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 déjalo caer, se le pide el Dios, antes de que el Señor esté aquí Cae, 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 déjalo caer, se le pide el Dios, gloria a Dios, aleluya Esta obra es de Dios, nadie lo puede impedir, un demonio entra aquí fuera, se tiene que ir Esta obra es de Dios, gloria a Dios, aleluya, su demonio entra aquí fuera, se tiene que ir 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 Oh, gloria a Dios, se tiene que ir Fuera, 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 se tiene que ir Se tiene que ir Y a su nombre, 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 y a su nombre. Aleluya, los muros de Jericó se tienen que caer, aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya!